Somos Cardigan y tocaremos rock. Como de trueno que al caminar marca su sello y en música se va volviendo y al transformarse ya quiere ser otro latido de mi bienestar. Tocando rock yo lo puedo ver, cuanto más áspero más de verdad, aunque me griten cuadrado, cuadrado. Tocando rock. Tocando rock. Quiero que sepas reconocer que en lo sencillo no toca el amor. Sigo pensando que es lo mejor, tirar tres notas a algún corazón, aunque me griten cuadrado. 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 Cuadrado.